¿Cómo vincular Flow con mi pareja? Sean bienvenidos a Tutoriales Digitales. Flow se describe como una solución tecnológica avanzada que ofrece predicciones precisas y contenido educativo personalizado, empoderando a las mujeres con el conocimiento, control sobre sus cuerpos y salud reproductiva. La versión gratuita de Flow ofrece seguimiento del ciclo menstrual y predicciones del próximo periodo, así como registro de síntomas y estados de ánimo, herramientas de planificación familiar y predicción de la ovulación. Para vincular la app con tu pareja, esto es lo que vas a hacer. Una vez que ya hayas descargado la app desde la Play Store, confígúrala y al terminar, en el inicio, vas a ver en la parte inferior unos íconos. Selecciona el que dice Pareja. Ahora desplázate hacia abajo. Aquí te indica los tres pasos para vincular a tu pareja. Primero dale a la opción Vincula a tu pareja. A continuación, te muestra un código. Pulsa en Enviar código de vinculación. Ahora de todas estas opciones, selecciona la app que utiliza tu pareja para comunicarse contigo e inmediatamente recibirá tu invitación para unirse a Flow. Si fuimos de ayuda, dale me gusta y síguenos.